En recta a los primeros metros, se dio la partida en el gran premio clásico internacional Simón Bolívar, temporada 2004. Vemos ahora por la parte central, tratando de liderizar al caballo Pedro Luis por la parte interior, el caballo Landito y Sibarita, que viene corriendo bastante cerca junto con ellos, tiende a dominar ahora el caballo Pedro Luis, Sibarita, se ubica en el segundo, Landito anda en el tercero, Arzaco le está en el cuarto, Zulimán quinto en el sexto, Real Poe, luego corre el caballo Paso Real, están quedándose en los últimos, el ejemplar Texan, Subchampion, y rezagado el estadounidense Happy Trail, Pedro Luis con dos cuerpos de ventaja, pasan a la meta, primera vez, en el segundo corre Sibarita, Arzaco por dentro, corre en el tercero, Zulimán corre cuarto, Real Poe anda quinto en el sexto, Landito luego Texan, el caballo Paso Real, Subchampion, se acerca Happy Trail al teletón, aunque continúa último cuando gira en el primer codo, Pedro Luis dominando el gran premio clásico internacional, Simón Bolívar del 2004, Sibarita fuerza un tanto el tren por la parte de afuera, y viene a plantearle lucha también, el caballo Zulimán que pasa por fuera, el tercero, en el cuarto queda Nandito, en el quinto Arzaco, en el sexto Paso Real, séptimo Texan, se acerca Happy Trail al octavo, deja a Subchampion en el último, pero bastante cerca, dominando Sibarita ahora, Real Poe se acomoda bien por la parte de afuera, en plena lucha por la parte de afuera, en el gran premio clásico internacional, Simón Bolívar, Sibarita y Real Poe, están igualados por el primer lugar, Nandito se acerca ahora por la parte interior, tercero Zulimán por fuera, corre cuarto, Pedro Luis quedó en el quinto, en el sexto Paso Real, Happy Trail trata de acercarse en 73-2, los 1.200, es el gran premio clásico, Simón Bolívar, Sibarita dominando, Real Poe corre en el segundo, el caballo Suleimán está en el tercero, desde el fondo Arzaco y también el estadounidense, el caballo Happy Trail busca pase, buscando el puerto y trae acción, al igual que el caballo Arzaco, Sibarita adelante, Real Poe corre en el segundo, Happy Trail busca por fuera, el caballo Arzaco recuerto, Suleimán quinto, Sibarita dominando, el gran premio clásico, Simón Bolívar, Real Poe, y por la parte de afuera el caballo Arzaco, Happy Trail corre en el tercero, Arzaco por la parte de afuera, el gran ganador del Simón Bolívar del año pasado, va contra Sibarita que está delante, Sibarita y Arzaco al fuera, Arzaco sigue insistiendo, Sibarita por dentro, Sibarita va vida, Sibarita, adelante Arzaco para el segundo, regaló Sibarita, segundo Arzaco, tercero de Alpoe, cuarto, Jaquituel, en el quinto Paso Real, sexto, Suleimán, luego Nandito, Pedro Luis, el caballo Sibarita está en el último lugar, le ganó Sibarita, gran carrera con Jaramillo, el número 6, 4.000 bolívares por ganador. Con la emoción por lo alto igual que nosotros, pues la transmisión de Tracte B, la emoción de ganar es perfecta, fidedigna, fiel reflejo de lo que está aconteciendo en la pista, y vemos de nuevo el entusiasmo del público, cuando inicia el desfile, el ejemplar Sibarita, Jaramillo, y todos los allegados a este ejemplar Sibarita, gran campeón de la rinconada, eso es el triunfo número 7 en 12 presentaciones, pero muy oportunos, no son tantos tiempos lo que representa una campaña, pero sí lo oportuno de las mismas, pues se ha impuesto en los grandes premios nacionales, especialmente en esta presente temporada del año 2004. Muchas gracias a la preciosísima Sandra Sardán, también del equipo directo de Preferencia, de Tracte B, la emoción de ganar. Veanlo al estilo de los grandes hipódromos internacionales, vemos ese colorido, con este caballo Sibarita, en un lado especial, que está en la parte interna, en la herradura, que se hiciera especialmente para los grandes eventos, y el que está siendo ocupado en este momento, por este vistoso ejemplar Castaño, sobre su Prince, en Coax, por Zapiano, el ejemplar Sibarita. Aquí lo trae ahora, el palafredero oficial, el que trae los grandes ejemplares, de nuevo en la pista, vean esta magnífica alfombra roja, que le da un alto y colorido, a este acto, con motivo del gran premio internacional, clásico internacional, Simón de Oliva. Así que tenemos a Sibarita, ganador, en este año 2004, allí se llevan al ejemplar, y en el año 1988, y también había ganado con Winton, el gran Winton, en el año 1986. Así que tiene otro triunfo, Daniel Pérez, con este gran caballo Sibarita. Vean todavía allí, el abrazo, entre estos dos grandes profesionales, líderes, cada uno, en sus respectivas, profesiones, como lo son, Emisael Jaramillo, y Dac... Marca definitiva, dos minutos, veintinueve segundos, y cuatro quintos.